Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy vengo a mostrarte cómo puedes, bueno, te voy a mostrar primero cómo puedes levantar tu servidor, un servidor, un servidor en cloud y lo voy a hacer con Hosting Club. He estado probando de diferentes servidores y últimamente o diferentes proveedores de servicios. Estoy probando este Hosting Club, la verdad es que me está gustando mucho, tiene diferentes opciones y diferentes soluciones y la verdad es que es muy interesante, con lo cual voy a hacer aquí diferentes pruebas y voy a hacer un poco, pues levantar todo el servicio, levantar diferentes contenedores, levantar diferentes soluciones para que veas lo sencillo que es. Ya te digo que tienes aquí diferentes cuestiones, tanto el registro de dominios, tienes aquí la posibilidad de hospedar tanto Linux, Windows como WordPress y Joomla, perdón, y luego tienes tanto servidores VPS como servidores cloud. Los servidores VPS creo que se contratan por año y los servidores cloud se contratan por mes y además tienes una cosa muy interesante que es una prueba gratuita de un mes, con lo cual aquí lo puedes ver. Y fíjate que lo que tienes es el básico que son 760 euros al mes, son 4 gigas de RAM, 2 CPUs y 40 gigas de SSD, lo cual, pues bueno, está a la mar de bien. Así que nada, que es básicamente la versión demo que puedes hacer, que tienes disponible durante 30 días. Luego tienes aquí otras configuraciones y tal, pero bueno, yo por ahora vamos al tema este. Así que nada, nos vamos a meter al lío y te voy a mostrar primero los primeros pasos como para configurarlo. Y a ver si me da... Y en el próximo vídeo ya lo haremos... Bueno, en este primer vídeo lo que voy a hacer va a ser montarlo de la forma fácil y en un siguiente vídeo lo haremos de la forma compleja para que veas las dos opciones. Entonces, vamos, los primeros pasos que son iguales tanto de la forma fácil como de la forma compleja es lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es crear una red. Bueno, lo primero es... Aquí nos haría falta una IP flotante, que yo ya la tengo, y luego nos haría falta una red, una red interna, para unirla con la red externa. Para crear una red es tan sencillo como podemos hacer aquí interna. Aquí nos vamos a definir la red que queremos, que va a ser una 10, 10, 10, 0 barra 24. La puerta de enlace va a ser la 10, 10, 10, 1. Los grupos de asignación le voy a poner desde la 10, 10, 10, 100 hasta la 10, 10, 10, 200. Le voy a decir que adelante. Y los DNS van a ser el de Google, que es el 8, 8, 8, 8, 8, y el otro más, 8, 8, 4, 4. Y le damos aceptar y agregar. Y con esto ya tendríamos lo que es la red interna. Nos hace falta ahora unir la red interna con la red externa, que lo vamos a hacer mediante un enrutador, enrutador, donde seleccionamos la red interna, la red externa, perdón, y aquí lo vamos a seleccionar con la red interna. Crear, ya lo tenemos aquí creado. Y con esto básicamente nos vamos ya a crear nuestra máquina. Equipos virtuales. Y ahora vamos a crear un equipo virtual que le vamos a llamar Ubuntu. Voy a seleccionar una imagen. Aquí, como ves, hay dos tipos de imágenes. Estas que son plantillas y estas que son imágenes ISO. Yo me voy a ir a una plantilla para que veas que es súper rápido de hacer y en el próximo vídeo lo haremos detalladamente. Entonces, aquí voy a coger una plantilla, que va a ser esta. Vamos a cambiar el volumen este y le vamos a asociar el total, que yo ahora mismo tengo, que es de 100. Vale. Le damos a listo. Aquí seleccionamos la máquina. Yo tengo una 4-8 gigas interfaz de red. Esto ya lo sabemos también porque es la 10-10 esta de aquí. Le decimos que agregar y que la IP se la asigne de forma completamente automática. Le damos a listo. Y con esto básicamente ya lo tendremos todo. Le damos a implementar. Y ahora verás que enseguida, prácticamente enseguida, lo tenemos hecho. Me voy a traer aquí esta. Vale, perfecto. Me la voy a dejar por aquí abajo. Ya está. Ya ha arrancado. Vale. Ya la tenemos aquí. Y ahora nos queda un pequeño detalle, pero lo voy a hacer de la siguiente manera. Mira, yo ahora mismo tengo enlazado servidor Linux con esta máquina. Con lo cual, si yo hago un ping a servidor Linux, no me devuelve nada. Y no me devuelve nada porque todavía no tenemos asignada la IP flotante. Si ahora la asignamos, la vamos a asignar y le vamos a asignar la IP. Esta IP 159 la ha generado de forma completamente automática. Yo ahora le doy a asignar y si te das cuenta todavía no está enviando, pero ya hace ping. Te has dado cuenta, ha sido súper rápido. Esto quiere decir que yo ya puedo acceder a esta máquina. Ahora yo voy a intentar acceder con SSH Ubuntu. Bueno, me dice que no puedo porque este ya está dado de alta. Lo quito y ahora voy a intentarlo de nuevo. Le decimos que yes y me pide la contraseña. Y ya estoy dentro. Fíjate qué sencillote que ha sido. Ya estoy dentro de la máquina. Ahora sería cuestión de personalizar algunos detalles. Por ejemplo, el acceso vía SSH. En lugar de hacerlo con usuario y contraseña, lo interesante sería hacerlo directamente con clave público-privada. Y esto es lo que voy a hacer. Voy a salirme. Y ahora lo que voy a hacer es copiar. En vez de atareado, lo voy a copiar a ubuntu. ArrobaServidorLinux.es Ponemos la contraseña. Y ahora se supone que ya tengo que entrar. SSH menos I. Claro, con Atari no es. Es con Ubuntu. Ahora. Y ahora ves, ya ha entrado. Ahora nos quedaría un detalle. Sería deshabilitar la posibilidad de acceder vía usuario y contraseña. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es irnos a etc.sshd.sshd.d. Aquí no hay nada. Ah, que no tiene instalado. Oh, no tiene instalado nada. Bueno, pues vamos a instalarlo. sudo apt install bim. Me pide la contraseña. Decimos que yes. Ah, tengo que actualizar. Ay, siempre se me olvida. Los pasos fundamentales. Es que esto es para hacerse una lista de todos los pasos que tienes que hacer para luego no olvidarte ninguno. Porque nada más instalarlo, lo primero que debería haber hecho era haber actualizado el sistema operativo. Porque al venir de una plantilla, no sabemos cuánto tiempo tiene esa plantilla. suapt install Ubuntu. Eh, perdón. suapt update and sudo apt upgrade. Decimos que yes. Esto es rápido, porque como va directamente desde esto, fíjate lo rápido que va. Lo estás ahí viendo ahí, eh. 30,8 megas por segundo. Ahora mismo está. Esta instalación tiene en contra de lo que tenía la otra, pues tarda un poco más. O sea, quiero decir, la otra hay que instalarlo de cero. Hay que instalarlo con una imagen ISO, que ya verás en el próximo vídeo cómo hay que hacerlo. Pero tienes que ir paso a paso instalando la imagen ISO como la harías en una máquina normal. Lo que pasa es que cuando terminas el proceso, pues ya lo tienes todo. Tienes que actualizar, pero no vas a actualizar de una versión como puede ser esta. En este caso, en el caso de partir de una plantilla, pues evidentemente tienes la cuestión de que tienes que primero actualizar. Y ahí sí que va a llevar un poco más de tiempo, que es lo que estás viendo. Pero tampoco es nada del otro mundo. Fíjate lo rápido que va y en nada lo vamos a tener. Ahora, por dejarme mal, se ha quedado aquí en el 61%. Casi está. Un poquito más. Vale, esto ya está. Uno más. Aquí. Fíjate que aquí está instalando la versión 5.15 del kernel. O sea que... Venga, 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 venga. A ver... A ver... Ya está. Uy, me emociono demasiado rápido. Ahora sí. Vale. Ahora, el S. Voy a hacerme root y así termino antes. cddc.sshd confirmar. Confirmar. Config.d. Aquí no hay nada. Y ahora vamos a deshabilitar, simplemente para que lo veas. El acceso vía contraseña, usuario contraseña. S. 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 Que al final no lo he instalado. He actualizado, pero no lo he instalado. Vale, ya está. Ahora, si te fijas... Ahora, si te fijas... Ahora no lo veo. Aquí, Power Authentication. Ahora mismo está como yes, le vamos a poner que no. Y permitirá empty Power. Bueno, esto está por defecto. Simplemente vamos a cambiar esto. Reiniciamos el servicio con Systemctl Restart SSHD. No hagas como yo he hecho en alguna ocasión, Systemctl Stop SSHD, porque luego no puedes entrar. Pero bueno, ya está. Y ahora nos salimos y vamos a intentar acceder con usuario. Ves, directamente ya nos pone que he denegado el permiso. Con lo cual ya no tienes que lidiar con usuario y contraseña y no te tienes que preocupar de que haya un bot que esté intentando acceder, probando y venga a probar contraseñas. No vas a poder. Si lo intentamos directamente con esto, entramos directamente. Así que ya lo ves. Sencillo, práctico, rápido, fácil. Y en un momento hemos instalado un servidor y ya has visto lo que hay. Así que nada. Lo dejo aquí y en el siguiente vídeo te mostraré cómo lo puedes hacer, pero instalando Ubuntu desde cero. Y nada más. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós.